En los debates, uno puede pensar que ha ganado uno o que ha ganado otro. Ha ganado lo que el pueblo español ha votado, aunque estemos en contra de lo que pensemos. En los debates, uno ha dicho misa o remisa, y ha salido lo que ha salido. Y ahora estamos en otra fase del partido, que debemos saber cómo se desarrolla. Pero que lo que hay, lo que hay. Es decir, y ahora, tú puedes decir que vas a salvar el mundo mundial del ataque alienígena, y el día 26 decir que no hay que... ¿Quién ha dicho que hay extraterrestres cuando ni siquiera en pintura? Por eso digo que es impresionante lo que se puede decir en una fase y lo que se puede decir en la realidad. Es decir, que hay que ser conscientes de lo que es. Y lo que decía antes, José, tú decías antes que Ciudadanos por mérito debería ser la oposición. Para eso está Vox. Vox ha subido mucho más que el resto de partidos. Menos de lo que se pensaba, pero ha subido mucho más. Por tanto, ¿por qué no se cuentará con Vox también para ver qué se va a hacer? ¿Va a invitar el señor Sánchez a Vox a la Moncloa? Me parece que no, porque además la señora Bascal ha dicho que no iría, porque evidentemente está haciendo funciones del rey. Por eso digo que parece que quien único dice las cosas claras es lo que es. Luego sí, dicen fascistas, ¿sabes? A mí me hace mucha gracia porque... Bueno, pero porque casadosas, o sea, bueno, estáis molestos, ¿no? Con casados vosotros, ¿no? ¿Modestos quién? Molestos, molestos. ¿Pero molestos quién? Vosotros, Vox, con casados. Yo soy Policía Nacional. Ah, vale, con casados. Vale, vale, no sabía. Bueno, pues si la policía está molesta, algo habrá hecho. No, no, pensaba que era representante de Vox. Vamos, o sea, que bueno, estaba guardando esta destitut, pero vamos, pero quiero decir que yo hablo desde un poco de vista profesional, es decir, y Javier siempre me ha traído pues a un punto de vista policial para ver qué se apuntaba con respecto a las cosas del pueblo, porque los políticos estáis un poco en un estrado superior al resto de ciudadanos y los que estamos a pie de calle.